Iniciar una nueva actividad física puede ser un desafío. Si te encuentras indecisa entre yoga, pilates o spinning, es crucial considerar los beneficios y riesgos de cada uno. Estas prácticas trabajan diferentes áreas del cuerpo y se alinean con estilos de vida variados, permitiendo alcanzar distintos objetivos personales. Para mejorar la flexibilidad, tanto el yoga como los pilates son excelentes opciones. Además, pilates fortalece el cuerpo y spinning mejora la salud cardiovascular y quema calorías. De acuerdo con la National Library of Medicine, pilates incluye alrededor de 50 ejercicios repetitivos que pueden adaptarse según tus necesidades. Elige según tus preferencias y objetivos. El yoga es ideal para relajarse y reducir el estrés, mientras que pilates también ofrece relajación con un enfoque en el fortalecimiento muscular. Spinning es óptimo para quienes buscan un entrenamiento cardiovascular intenso. Considera lo que más te motive y se ajuste a tus expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!